Bienvenidos a los suscriptores a otro video más, pues aquí nos encontramos ya comiéndolos el camarón. Comiéndolos el camarón. Comiéndolos el camarón. Y mi camarón. Ah, ya lo comieron. Creo que el gato me lo llevó. Voy a checarme a usted, Diana. Él se lo regaló y viene de enojado. Sí, él lo pino a dar ahí un pedacito. Él así es. Es como la embarazada, así que le antoja quedarse. Me tiene que dar, mamá. Que no quiero. Son el todo, querida ella. Allá va a dar bien a comprar un queso y media de crema. No, una botella. No, media. Porque es solo cinco dólares. Lleva y la media vale dos dólares. No. No. Y... Este... El queso vale dos dólares. Entonces, Dianita... Ya vamos a preparar lo que somos. Ajá, eso le iba a preguntar. Unos platanitos que nos van a comprar un chiquito. Tal vez alcance para todos. Jajajaja. Qué barbaridad. Señor, plátano. Sí, es grande. Qué grande. Y daban... Cuántos daban por dólares? Cinco, dos, tres, cuatro... No. Cuatro. No, traía más. Cinco por el dólar. Cinco. Pero los traía bien verdes vos. Sí. Es que a la Diana se le... Se le habían antojado. Ajúntense porque no las veas. Se le habían antojado. Y... Y este... Fue el hija. Comprado. Porque él iba para abajo. Y le dijimos que si ya que iba. Es que le hiciera el favor. Le traía los platos. Ajá. Y... Pero los quería la Diana para el ratito. Allá va ya el bien madurito, le dijo. Allá va ya el bien madurito. Ella los quería maduros. Y donde los traía vos verdes. Sí. Se le tienen como ocho días de estar... Con maliados y seguros. Están bien ricos. Pero ahora ahorita ya se los va a comer. Bueno, ya los frijolitos ya están, creo yo. Mira, ahí sí. Ajá. Y ahora va con el proceso de los platanos. Ya, ya están. ¿Cuál es el sabor? Del cubito que le eché. El cubito en el suelo. Está ahí encima. Está ahí encima. Solo con el camarón o vuelo como ocho tortillas ya mi hermano. Jajajaja. Con la colita. La cervecita. Esa. 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 Yo me trae la cacerola. Bueno, ahorita me trae la cacerola, la olla. Como a usted le guste llamar. Para. Para. Preparar los ricos platanos. Para los que no conocen como se llama mi hermana. Se llama Roxana Yamilet. De. El mexicano. Así es todo el nombre de él. Jajajaja. De él. ¿Y qué tal se comporta el mexicano con usted? ¡Ey! Qué dicha tener a un mexicano como esposo. Jajajaja. 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 Hay varios amigos que. Que. Que me preguntan que si. ¿Cómo se comporta? No. Que si de verdad es. Es mexicano. Jajajaja. El es oriundo de México. Jajajaja. Que si de verdad es mexicano. Y le digo yo que. No. Pero dice que se confundieron. Si. Muchos habían creído. Que lo veían como actuaba. No. Pero que él dice que él se siente más mexicano. Si. Él así dice. Que él se siente bien mexicano. Jajajaja. Jajajaja. Y lástima que no está aquí. Jajajaja. Jajajaja. No va a venir pues. No. Ya no. Jajajaja. Si. Jajajaja. 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 Jajaja. Se le hace falta bailar. Jajajaja. A la mija me está haciendo falta. Jajaja. Jajajaja. A la miga me están haciendo falta. Me importa echar un peb Meyer bien loco. Jajajaja. Jajajaja. Ya no aguanta daily bu tämano una hora ya. No mal tres minutos y la 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 caigo. como hay gente que le gusta el plátano para freírlo que esté bien hasta negra la cáscara pero que si en verdad que este no esté muy maduro no es tan bueno quedan duros y 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 agradecerle a todos los amigos que se vieron ahí acompañándonos en este video y aquí con las locuras pa jajaja pues gracias y muchas atenciones para todos ustedes saluditos ahí para todos los que acompañan